Esta casa es una casa de 99.000 dólares, tres cuartos, dos baños, es de 2006, tiene 1.456 pies cuadrados, es una casa muy nueva, muy bonita, está el Hayacres, vamos a ver la casa, aquí vemos la casa, de un cuarto de Acre, esta casa está cerca de los centros comerciales, a 15 minutos del aeropuerto internacional, a 30 minutos del mar, a 15 minutos de Walmart, de Publix, de los centros comerciales, está muy bien situada. Esta casa fue construida en el 2006, el banco pagó 230.000 dólares por ella, en este momento están pidiendo 90.000 dólares por esta casa, porque por eso es el momento de comprar una casa por lo barata que es, por lo barata que están estas casas. Aquí vamos a ver casas de 60, 80.000 dólares, aquí vemos una casa de, esta casa es de tres cuartos, dos baños, 1.500 pies cuadrados, aquí vemos la foto de la entrada, esta es la sala acomodada del Coban, cocina en forma de isla, los clóset, la parte de atrás con la planta de tratamiento del agua, una pieza, la pieza principal, el baño de la pieza principal, este otro lado, el baño de la pieza principal y la parte de atrás de la casa. Esta casa se está pidiendo 62.500, aquí la vemos, ya podemos ver por otro sitio, diferente, vemos las caras cultivas, aquí vemos la casa número 2, están pidiendo 72.000 dólares por ella, es una casa de tres cuartos, dos baños, de 2.000 pies cuadrados, de 1.408 pies cuadrados, de 2006. Esta es la parte, es una casa muy nueva, la parte de adelante de la casa, esta es la de nada y la parte de atrás, la casa está, este es un costado de la casa, esta es la vía de entrada principal, esta es la vía de entrada principal, este es el plano, el plano de la casa. Ahora vamos a ver la tercera casa, esta la están pidiendo 74.000 dólares, es de 2007, tiene 1.450 pies cuadrados, está en hija de acres, esta es la parte de adelante con garaje doble, garaje eléctrico, la cocina junto a los electrodomésticos, la parte de atrás, donde puede hacer una piscina, en la planta de tratamiento de algo, vamos a ver la parte, vamos a ver donde es el mapa, la casa de un mapa, la miramos, aquí está la casa, está cerca a Laguner, está cerca a la LID, está a Laguner, está cerca a la Policía Internacional, cerca al downtown de Wormeyer, cerca a 40 minutos del mar, a 30 minutos de la 85, es una casa muy bien situada, la podemos ver, en otro barco, vemos una aproximación de la casa, esta es la casa, en un cuarto de acre, y en 1.000 pies cuadrados, está aquí hasta la mitad, tiene planta de tratamiento de agua, agua, tiene aire acondicionado central, vamos a ver la tercera casa, la tercera casa de la LID, 74.900, tiene 1.400 pies cuadrados, es del año 2006, son tres cuartos dos baños, aquí la podemos ver la casa, en la parte de adelante, esa es la comida de alcoba, la cocina, el baño principal, la parte de atrás, el garaje para buscar, un garaje eléctrico, estas casas son supremamente nuevas, como era, el mapa, la casa, esta es la casa, antes de una esquina, aquí vemos la casa, está cerca de un lago, cerca de este laguito, esta es otra vista de la casa, podemos ver la casa, con el cuarto de acrí, esta es otra vista de la casa, vamos para la casa número 5, esta casa vale 74.900, tres cuartos dos baños, casi 1.700 pies cuadrados, es una casa mucho más grande, tiene tres cuartos dos baños, un den, esta es la pieza principal, hay que hacer unas reparaciones, esta casa tiene, hay que hacer unas reparaciones, este es el baño principal, esta es la parte de atrás, con la nai, esta es la laundry, y esta es la parte de adelante, de la casa, y la podemos ver, hay que hacerles unos, unos arreglos a la casa, podemos mover la casa, la casa está completamente en una esquina, al final de la calle, esta es la última casa del canal, aquí termina, por aquí no pasa nadie, la que es una parte muy segura, de la casa, como es la casa número 6, la casa número 6, de tres cuartos dos baños, 1.500 pies cuadrados, de dos mil siete, están pidiendo $75 mil dólares por ella, la parte de adelante, barra de doble, la cocina comedora, alcoba, esta es la pieza principal, este es el baño de la pieza auxiliar, esta es otra pieza, aquí vamos a ver la ubicación, cerca a la cúneri, cerca a la ley, vemos una vista aérea de la casa, aquí vemos otra vista, el cuarto de Acre, estas cajas independientes, estamos viendo otra foto de ella, hacemos un acercamiento a la casa, aquí vemos la casa, el cuarto de Acre, la vía con todos los servicios, el garaje doble, vamos para la casa número 7, esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.500 pies cuadrados, un lote de punto 23 de Acre, el del 2006, tenemos la parte de adelante, la casa, la parte de atrás, con la nave cerrada, la sala comedor, la carpeta, la entrada, la cocina, y unas piezas, aquí podemos verla, donde está situada, la casa está en Lija de Acres, está, aquí vemos la casa, todas estas casas, aquí vemos un cuarto de Acre, aquí vemos una vista aérea, más cerquita, el cuarto de Acre, de la casa, la entrada, el baño principal, vamos para la casa número 8, esta casa tiene, tres cuartos, dos baños, es de 1.408 pies cuadrados, es del 2006, tenemos la casa, esta es cada uno, costa unos 250, 230 mil dólares, esta es la cocina, el comedor, esta es la suela comedor, esta es la piedra principal, el baño, la piedra principal, una alcoba, una alcoba, el baño auxiliar, de la Londres, y aquí vemos la casa, es el Calagune, es el Calalí, está en una esquina, esta casa está en una esquina, aquí vemos por otro, por otro movimiento, aquí vemos en otro lado, la casa, está bien situada, y ahora vamos para la casa número 9, la casa número 9, es tres cuartos, dos baños, es una casa de 2.010 cuadrados, muy grande, está construida en el 2006, pero esta casa necesita muchas reparaciones, de garaje, de puerta de garaje, todo, con la casa número 10, esta casa es de 79.500, tres cuartos, dos baños, también de 2.068 cuadrados, también necesita alguna reparación, en la parte de atrás, la nave, en los pisos, aquí tenemos la sala comedor, cocina, el coba, en el piso, el baño principal, y aquí vamos a ver la casa, la otra de la casa, una casa muy grande, está en la esquina, vamos a ver la casa con todos sus juguetes, una casa muy bonita, muy nueva, por último vamos a ver la casa número 11, acá la piden 79.000 dólares, en 1400 piso cuadrado, una casa muy nueva, la parte principal, este es el Londres, esta es la foto aérea de la casa, la cocina, con todo el resto doméstico, tiene un piso de madera, tiene un piso de madera muy bonito, ahí la podemos ver, y la dirección, aquí podemos ver la vista aérea, cerca de la línea, aquí podemos ver la casa, cerca de un canal seco, ahí vemos la casa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.